Un niño de tres años que no ha visto una serpiente en su vida, que no sabe que es mala, ve esta imagen y se acojona de la serpiente. Así es. En vez de las flores. En cambio, por ejemplo, Frank Cuesta, Frank de la Jungla, ve estas dos imágenes y a él, lo que le da mucho miedo, a él... Vamos a hacer una prueba contigo. Ahora, dos posibles amenazas. Vale. A ver cuál te parece a ti, cuál es la primera en la que te fija. De repente... Tengo que decir cuál me da miedo. ¿Cuál te da miedo? Así de... Venga, vamos. Ahí, venga. A ver, dos posibles amenazas. Venga, Marco, esta para ti. Venga, dos imágenes. A ver cuál de las dos es una mayor amenaza para ti. A ver, vamos a ver. Está difícil la cosa, lo sé. Pues la mitad de mi sueldo en uno y la mitad de mi sueldo en el otro. No, 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 no. Gracias.